Ojalá que este año 2001 tenga más suerte, y consiga trabajo más rapidito. Será cuestión de buscarlo nomás. ¡No! ¡No! Se necesitan trabajadores. Sí, pide, qué suerte que tengo. Ojalá que aquí no haya discriminación sexual, pues. ¡Mamirás! ¡Mamirás! Este... Buenas, sí. No, no, no. Regresa mañana. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. Yo espero. No se preocupe. Yo espero. Sí, voy a esperar a que salgan los chivos de carga como tú. Y ahí yo voy para el mollo. O acompáñame. ¿Qué cosa dices? ¡Ah! ¿Para qué te metes conmigo, ves? ¡Ah! ¿Para qué te metes conmigo? Primeramente tienes que decirme quién eres tú y a qué has venido. Sí, pero yo soy la paisana Jacinta, señor. Y he venido para buscar trabajo aquí. Quiero trabajarlo, señor. ¿Quieres trabajar en la mina? Sí, no, no. ¡No! No me hagas reír, oye. ¡Ah, no! Si yo lo quisiera hacer reír, le hago su cosquillo en su fundío. ¡Ah! En sí me eres atrevida. ¡Ah, pues! Pero ¿para qué me discriminas, pues, señor? ¿Por qué me desprecias? Me desprecias porque soy mujer nomás. Entonces eres hombre machista, pues. Pero yo me quejo del Ministerio de la Mujer y te lo cago, señor. Claro, pero hablo con Valentín, mi señor. Me escucha, pues. Me escucha, pues. No estés transversando las cosas. Yo no te estoy poniendo mal porque seas mujer, porque no te quiero dar trabajo. Lo que pasa es que estoy tratando de cuidarte para que no te pase nada. Ah, no. A mí no me cuides. Cuida a tu mujer nomás. Sí, sí, sí. Con la careta y cachudo que tienes. Seguramente que mientras vienes a trabajar acá, tu mujer se levanta todo el barrio. Ah, él sí me des malcriada. Ah, pues, sí que yo quiero que me des trabajo, pues, señor. Ah, ya. ¿Quieres trabajo? Sí, quiero. Bien. Te voy a dar el trabajo. Ah, ¿sí? Ah, pero eso sí, después no me hagas responsable de lo que te pase trabajando y tirando pico en una mina de 100 metros de profundidad y a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ah, no, a mí no me pasa nada, señor. No es que yo soy serrana recia, soy, pues, claro, pues, soy así como chola de acero, soy de acero, soy, señor. Sí, hasta acá siento el olor, tu acero debe estar oxidado. ¿Cómo? Bien, bien, bueno, te voy a dar trabajo. Ya, está bien, señor. Ya, te voy a dar el trabajo, pero yo quiero saber si tú sabes lo que es una mina. Una mina, este, sí, sí, yo lo sé, señor. Este, una mina viene a ser una mujer, es lo mismo, señor. Mina, mujer, es la misma cosa. ¿Cómo vas a decir que una mina es una mujer, hombre? ¿Cómo? Porque yo tengo un amigo que es argentino, y cuando pasaba así una tetona decía, mira que mina, mujer. Entonces yo, entonces, mina, pues, señor. Pero acá estamos en el Perú, no estamos en Argentina. Ah, la mina es los huecos donde nos sacan los minerales. Claro que sí, eso es así, claro, ya ves, ya vas entendiendo. Así que, ¿tú sabes qué se saca de una mina de oro? Oro, pe, oro, pico. ¿Y qué se saca de una mina de plata? Plata, pe. ¿Y qué se saca de una mina de manganeso? Manganzones, pe. Acabáramos. ¿Cómo van a sacar manganzones de una mina de manganeso, hombre? Sí, pe, hijo. Ibas muy bien, pero ya ves, al final ya la... Ya... Sí, sí, pe, sí. Ya fallaste, pues. Bueno, pero pruébame, pe, señor. Ya, si te lo fallo, entonces ya me lo despides nomás. Pero pruébame, eso no te lo vas a arrepentir, señor. Ya, ya, te voy a dar el trabajo. Ya. Te voy a probar. Pero solo vas a trabajar eventualmente. Ah, ya. Si aguantas, te contrato. Si no aguantas, te vas. Un momentito, ¿cómo es lo que hiciste? ¿Cómo, cómo, cómo dijiste? ¿Qué es que, qué es que, cómo dijiste? Que si aguantas, te quedas a trabajar. Ah, ya, y si tú aguantas este palo, entonces yo también me contrato. Ah, ya, ya, oye, tranquilízate, hombre, caramba. ¿Cómo haces la porquería, señor? Yo no te estoy diciendo si me aguantas a mí. Yo te estoy hablando de si aguantas el ritmo de trabajo. Ay, 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 sí, pero por el ritmo no te preocupes, señor. ¿Ah, sí? No, 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 porque yo tiro mi ritmo, pero mira. ¿Ah, sí? Tiquita, tiquita, es el sonido de mi corazón. Es el que canto, Pedro. Tiquita, tiquita, tiquita. Yo, 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 ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Vamos, vamos, porque la camioneta nos está esperando. Déjate de payasada. Ay, ay, ay. Además, nos está esperando y tenemos que salir rápido. Ya, sígueme. Ya, pero el señor es que el policía tránsito. Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos. Ya. Apúrate, Jacinta. No te dije que te ibas a cansar. Sí, pi, sí, es que no estoy acostumbrada así. Hace tiempo que no caminaba así en altura. Sí, pi, ¿cómo estaremos de alto? ¿Qué es lo que? Voy corojo. ¿Qué es lo que? Hasta nieve allá arriba. Con razón hace tanto frío. Ya, ya, ya. Vamos, vamos caminando, ya. Oye, oye, oye. ¿Qué? Mira acá. ¿Qué cosa? ¿Qué no me hace decir que le estás muriendo de frío? Sí, hace frío. O sea, hace solcito, pero hace frío, amigo. Oye, pero si solamente estamos a dos grados nada más. ¿A dos grados? Claro. Ya, tú no te preocupes. Más bien, vamos rápido. Ya. Arriba. Vas a ver cómo te voy a calentar bien rico. Ah, ya. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Que vas a ver que cuando lleguemos arriba te voy a calentar bien rico. ¿Ya ves? Un ratito, ya. Ya, ya, ya. Chévere. Sí, pide. ¿Se vas a picar acá todavía no? No, no. Es que antes que tú me lo calientes yo te voy a dar un calientito, pide. ¿Ah, sí? Sí, pide. ¿Tú también tienes? Está inconfundo que tiene el... Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo dices? No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Para qué me dices la cochinada, pide? ¿Y tú por qué me pegas a mí? El único que me hace es mi guasaberto. Me calienta mi guasaberto, ya sabes. Oye, ¿tú sabes de lo que te estoy hablando yo? ¿Para qué hables? A ver, ¿de qué te estoy hablando? De calent... Me quiere calentarlo, mire, pide. ¿Calentarte? ¿Pero te estoy hablando de calentarte? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que qué pasa? ¿Esta me mete una cachetada a mí por las puras? Este mañoso, señor, me estaba molestando, pide. Me está diciendo que me va a llevar arriba y ahí me va a calentar. Me va a hacer la garra del tigre, pide. ¿Cuándo agarre el tigre? ¿De qué estás hablando? Oye, oye, oye. Yo te estoy hablando de calentarte. Porque aquí... Aquí yo tengo un cañazo, ¿me entiendes? Y te iba a dar para que te calientes. Habla, claro, pico, pico. Ay, me encanta, me encanta. Ahora sí vas a ver. Ya, ya, ya. Cuando lleguemos arriba te vas a por ir de frío porque no te voy a dar nada. Ya, déjense de hablar tanto y vamos que ya vamos a llegar a la mina. Vamos, caminen. Ahora sabes, nos vas a por ir de frío ahora. Ya, viejo. ¡Vamos, vamos, vamos! Esta es la mina, Jacinta. ¿Qué te parece? Sí, ya llegamos. ¿Vitamina de qué? ¿De caca? ¿Por qué? Huele fuerte, pico. Así huele la mina, pues. Ah, ya. Te voy a acostumbrarte a esto. Es la plata, la plata. Está bonito, está bonito. Ah, está... Sí. Ah, está bonito. Más bonito vas a decir cuando esté arriba. ¿Por qué? Cuando te pongas a picar como loca, ahí te quiero ver que ya está bonito. Ah, no, no. Ya, ya, ya. Ya, vamos a entrar, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Ya. A su madre. Vengan por acá, vengan por acá, sí. Acá. Vengan. Sí. Ah. Ah. Aquí nos quedamos la semana pasada. Sí. Ya. Yo voy al campamento a ver a los muchachos por qué no han subido a trabajar. Ya. Ustedes empiecen a picar. ¿Ya saben? Sí, sí, ingeniero, no hay problema. Sí, 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 ingeniero, sí. Ya regreso, ya. 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 Pueden a trabajar. Listo. Ya, ya estoy. Amigo, disculpa. ¿Qué pasa? Sí. Yo, yo, ¿qué tengo que hacer? O sea, por dónde comienzo, por qué. ¿Por dónde comienzas? Sí, pero no. Bueno, primero comienza por decirme tu nombre. Ah, Jacinta me llamo, amigo. Ah, muy bien, Jacinta. Sí, pues. Pues entonces, ahora, vas a... ¿Cómo te llaman tu, amigo? Carlos. Ah, ¿no eres Jorge Pérez? ¿Quién es Jorge Pérez? No, no, el... ¿Quién es algún amigo tuyo? No, un carretita. Carretita. Estos que están acá se llaman carretillas. Ah, ya, sí, se lo que me había confundido. No, 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 no. No seas muy graciosa. Disculpa, amigo. No seas muy graciosa. Disculpa, amigo. Yo estoy venido acá a trabajar. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Está bien o no? Mira, lo primero que vamos a empezar a hacer es empezar a picar. ¿Sabes picar, no? Ah, sí, yo sí he picado a mis amigos, sí. ¿Cómo tus amigos? Claro, cuando no tenía moneditas, entonces lo picaba, pés. Entonces me daban mis moneditas, entonces ya con ese dinerito me lo iba, pés. Oye, ¿qué te pasa? ¿Quién te está hablando de esa picada? ¿Cómo? Yo estoy hablando de otra picada. Ah, ya, ah, ya. Sí, también, también, sí, pues. Como te puedes dar cuenta, sí, se me han picado varios dientes, ya. Me ha picado, pés. Pero la gente aquí en la mina no nos podemos reír mucho rato porque puede haber un derrumbe, ¿sabes o no sabes? Ah, no, no, no. Ah, chistosita. Yo estoy hablando de otras picadas. ¿Cómo? Yo estoy hablando de esta, por ejemplo. Mira, ven. ¿Cómo se hace eso? ¡Ay, ay, ah! Ah, eso se llama picar con el pico. Gracias. Es infácil, es infácil. Ya. Ah, fácil. Sí, es infácil. Listo. Escúchame una cosita, oye, Jacinta. Sí, Jacinta. Mira, ven, tenemos... Me llamo Jorge, me llamo Carlos. Ay, ay, ay. Si no te confundas. Felito Pérez, entonces. Escúchame. En la parte de acá, al fondo, es donde tenemos que picar duro. Porque ahí está el filón. ¿Me entiendes? El filón. Espérate, espérate. ¿Cómo es eso? ¿Sabes lo que es un filón, no? El filón, o sea que... El filón, pues, ¿no? El filón. Eso es cuando uno... Claro, pues, como sea, por ejemplo, cuando yo tengo hambre. Ya. Entonces, tengo un amigo, pues, que me invita a pescadito frito, ¿no? Entonces, yo le digo, pues, que estoy con buen filo, entonces, que lo como, pues. Yo cuando tengo más hambre todavía, entonces, ya no es filo, es filón. Oye, ¿quién te está hablando de eso? El hambre. Te está hablando del filón. ¡Qué hambre, qué hambre! El filón es la parte donde se concentra el mineral. Ay, 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 ay. Ay, entonces, justo en esa parte tenemos que empezar a picar más fuerte que nunca. Ya, ya, ya. ¿Estamos o no? Sí, pues, pero digo una cosita. ¿Esta mina de qué cosa, de qué mineral es? Ah. A saber, pues, no para... No, está bien, está bien que preguntes. Eso es bueno. En vez de estar hablando tanto de tu piel, pregunto algo bueno, pues. Esta mina es de plata. ¿De plata es? De plata, es, mamacita. Y ahí, este... ¿Y dónde están los...? ¿Qué estamos buscando? Los billetes, pues. Los billetes, ¿qué? Oye, 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 ey, 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 ¿de qué billetes me estás hablando? ¿Cómo no dice que es una mina de plata en tus hijos? Por ahí están los... O sea, pico y sale 100 soles. Es un animal. Oye, oye, te estoy hablando de una mina de plata. ¡Plata de mineral! ¡De mineral! Ah, ya, hablo claro, picojón. No estoy bien entendido, pico. Pero no entiende, porque estás hablando tonterías. ¿No te digo hace rato? Sí, pico. Me dices a mi Jorge Pérez. No tiene nada que ver. Sí, pico. Yo estoy un poco nerviosa también a su lado, señor. No, un momentito, un momentito. ¿Qué me ha dicho así que usted en oscurito se pone... ¿Qué? ¿Me pone que...? Pajarito loco, pico. Oye, 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 oye. Tranquilízate. Tú a mí no me conoces en primer lugar. Recién nos han presentado hoy día. Sí, pico. Así que no seas graciosita. Y se acabó. Sí sabe, pico señor. ¿Sabes una cosa? Me olvidé decirle al ingeniero. ¿Qué cosa, señor? ¿Qué cosa? Que aquí, esta parte de aquí está, pero recontra dura esta piedra. Ah, ya, ya. Ah, estas partes de acá están recontra duras. Así que lo único que me queda en estos momentos... No me queda otra. Ya. Voy a tener que sacar mi cartuchazo, amor. Y te lo entender que enseñar, pues. No digo yo. Ah, ya, tú andas sacando... ¿Qué cosa? Andas sacando tu cartucho, que yo voy a sacar un cartucho también. Ah, ya. ¿Qué no? Sí. Ah, para eso he venido preparado. Sí, he venido con un cartucho negro, es el mío. Ah, no, el mío, no. El mío, el mío, el mío. El mío, el mío, el mío. El mío, el mío. El mío, el mío, el mío. Cojúbate, no. Cojúbate, querido. Eh, tienes que respetarme, ya sabes, ¿ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está bien, cojúbate, no me voy a enseñar el cartucho. ¿Qué cosa crees que trajo el metro? Escúchame una cosa animal. A mi lado, ¿ah? Es esa porquería. Piz. Yo te estoy hablando. Mírame. ¿Qué cosa? Ya me amarré. De este cartucho te estoy hablando de esto. Ah. Esto que está aquí se llama cartucho de dinamita. Ya. Y con esto vamos a hacer volar este pedazo para poder picar más rápido. Así las piedras ya no están tan duras. ¿Cómo se lo pones ahí? Claro, lo pongo, explosiona y así podemos picar más rápido las piedras. Ay, ay, ay. ¿Tienes que con este pico no se puede porque está muy duro? Ya está bien. Chistoso está, ¿no? Sí, pero yo pensaba así. Vuelveme a tocar. Vuelveme a tocar nomás. ¿Qué? ¿Lo prendes y qué cosa hago yo? Mamita. Primero lo voy a colocar y después te explico. Ay, ay, ay. ¿Ya? Ay, Dios mío. Aquí es. Ay, ay, ay. Espérate, ah. Oye. Sí. Escúchame. Esto lo voy a encender. Ya. Apenas no encienda. Ya. Sale disparada. Ya, ya, yo. Como no salga disparada de aquí, el pedacito vas a quedar. Ya. Y ahí sí, si yo te encuentro, diametro va a ser. Ya, ya, ya. Ahí sí va a ser diametro, pero gracioso. Ya, ya, ya. ¿Listo? ¿Estás preparado? Sí, ya. ¿Lo prendes y qué vas a hacer? Y yo tengo que correr, López. Ah, ¿estás atenta? Muy bien. Atenta. Ya. ¡Corre! ¡Corre, basura, corre! ¡Mi pie, mi pie! ¡Se ha aturado, carajo! ¡Corre! ¡Corre, corre, racista! ¡Mi pie, mi pie! ¡Se ha aturado, sí! ¡Natita, corre! No, no, no. ¡Sí, pies! Este 21 de enero me presento en el comiseo cerrado de un lugar. ¡Ja, ja! ¡Ay, mamacita! ¡Mi pie, mi pie, mi pie! ¡Sí, pies! Este 21 de enero me presento en el comiseo cerrado de un lugar. ¡Ja, ja! ¡Ay, mamacita! ¡No! ¡No! ¡Casita! ¡Casita, pobre! ¡Casita! ¡Mi maleta! ¡Casita! ¡Casita! ¿Qué pasó? ¡Casita! ¿Qué pasó? Señor, ¿sabe qué pasó? Puse un cartucho de dinamita y explotó. Y la casita se ha quedado atrapada ya, señor. Y lo peor de todo es que como las piedras se han ablandado toditas, han tapado la entrada. ¡No! ¡No puede ser! ¡Casita! Por lo menos le queda un poco de oxígeno. ¡Vamos a buscar ayuda! ¡Vamos! ¡No, pero la casita hay que traerla! No, pero buscamos ayuda para que nos lo salga a sacar. ¡Vamos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Uy, la panadería! ¡Ay, no! ¿Qué fue lo que pasó acá? ¡Ah, ya, verdad! Sí, pese, ese cojudo prendió el cartucho de dinamita, entonces mi pie se ha atorado, pese, y no he podido salir. Sí, pese, mejor me voy de una vez. Sí, no, no, no. No, no, no. Sí, este... ¡Otra! ¡Otra! ¡No! La entrada se ha tapado, sí. La entrada se ha tapado. ¿Y ahora cómo lo voy a salir? Y encima no puedo respirarlo bien. ¡No! ¡No! ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¡Oh, carajo! ¡Están penando! ¡No, no, no! ¡Uy, no, padre! ¡Oh, carajo! ¡Está penando mi guasa, Berto! ¡Sí! ¡Sí, mi guasa! ¿Qué? ¡Sí! ¡No! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Y papá Nel! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién eres tú, señor? ¿Qué? ¿Qué no sabéis? ¿Qué no sabéis que yo soy Francisco Pizarro? ¡Ah! ¡Francisco Pizarro! ¡Ah, ya puedo tener una betiza! ¿Y tú quién sois? Este, yo soy Jacinta, señor Jacinta, soy yo. Jacinta, bien Jacinta. ¡Ya! Debéis saber que yo, Francisco Pizarro, hace unos meses que he fundado Lima. ¿Hace algunos meses? Hace unos meses. ¡Ah! ¡Sí! Lo que pasa, Jacinta, es que me fui para la sierra para luchar contra Manco Capas Segundo, que se había levantado un arma. En una de tantas batallas, me escondí en esta cueva. ¡Ya! ¡Sí! ¡Me escondí en esta cueva! Y ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Hubo un derrumbe, Jacinta. ¡Ya! Hubo un derrumbe. Me desmayé y recién me estoy despertando. ¡Ah! Recién caigo, piz. O sea, que tú te has quedado como congelado, piz. Sí, Jacinto, sí. Claro, entonces han pasado los años. Eso es lo que ha pasado, Jacinta, que me he quedado dormido, me he quedado congelado. Me he quedado dormido, piz. Entonces ya... Es un tispier con explosión. Se han movido todas las rocas y has podido salir, no piz. ¡Ah, sí! ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Tú eres, eh... ¿Una espía de Manco Capas? No, no, no. Seguramente que has venido para liquidarme. No. Pero vas a salir, Jacinta. No, 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 no. Que la que va a quedar atravesada soy vos. No, no, un ratito, no. ¿Cómo me vas a matarme, piz? Si yo te doy la vida a ti, piz. ¿Cómo me vas a matar? ¿Cómo me vas a matar? Yo he provocado la explosión. Claro, piz. Está bien, Jacinta, tenéis razón. Claro. Además, la guerra de la que tú hablas ya pasaron hace tiempo. Esa guerra ya pasaron en años, ya. ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¡Ya no hay guerra! Está bien, Jacinta, entonces, no tengo necesidad de usar la espada. Sí, no tengo necesidad de usar la espada. Ya no voy a dejar. Ya no para, ya. Está bien, Jacinta. Dime una cosa, Jacinta. Sí, sí. En esa guerra que ya acabó. ¿Ya? ¿Quién ganó? Este, bueno, para mala suerte, este, ganaron los españoles. ¡Ah, sí, eh, Jacinta! ¡Cómo debía ser! ¡Muy bien, Jacinta! ¡Así tenía que ser! Sí, piz. Eh, Jacinta, este. Sí. Dime, Jacinta, ¿en qué misi estamos? Ah, enero. Enero estamos ya. ¿Enero? Enero, sí. Es una pena, Jacinta, porque justamente me perdí la fiesta en Palacio para recibir el año de 1536. Ah, ¿cómo? Pues. ¿Cómo es, Irvis? ¿Qué pasa, Jacinta? ¿Qué no? ¿Ya, 1500? ¿Ya no, ya? ¿Cómo que ya no? Ya no es 1500. ¿Sabes en qué año estamos? No, no, Jacinta. ¿Cómo no voy a saber en qué año estamos? Yo soy Francisco Pizarro. No. Y acabo de inaugurar Lima. No, los 1500 ya pasaron. ¿Qué pasaron, Jacinta? Sí, ya no, ya. ¡Ah! ¡Ah! Ahora estamos otro año, ya. ¿Cómo otro año? ¡Chifis! ¿Qué año estamos, Jacinta? ¿2001? ¡Chifis! No, no, aquí. ¡2001! ¡No fue, Jacinta! Eso no puede ser, hombre. No puede ser. ¿Cómo vamos a estar en el 2001, Jacinta? Claro, Pizarro. Lo que pasa es que, mira, te has dormido tú cuatrocientos y pico mil años, ¿no es cierto? ¿Cuatrocientos? O sea, tú tienes más novedad. ¿Te he dormido y no cuatrocientos? Sí, o sea, tú tienes ahorita más de 500 años. Y a pesar de todo, está bien parado, tío. Mira, si no estuviese conmigo a saberlo, te metía a tu revolcada, ya sabes. Sí, Pizarro, está bien, Pizarro, está bien, Pizarro, está bien, Pizarro. O sea, tú tienes más de 500 ya. Eh, Jacinta, perdona, disculpa que no te entiendo. Pero me acabas de decir que cuatrocientos cuarenta y seis años. Sí, Pizarro. Que he estado yo en la... Sí, dormido, Pizarro. Jacinta, ¿quiere decir que ya no estoy en palacio? No, ya no, ya. Ahora está el tío Valentín, pi. Sí, es chato buena gente. Sí, ahí está él ahora. Ya tú no, ya no, ya. No, 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 no. No, ya no hay forma, ya. No creo, ya. O sea que, de repente, de repente, creen que estoy muerto. Sí, oye, verdad, no te habían atravesado. Yo leí un libro así, ¿cómo se llama? La cumbre se llama. ¿Cómo? Dice que te atravesaron a ti. El mandingo te atravesó con todo. ¿Qué decís? No, que sí, según la historia dice que te atravesaron, pues, con una espada, pues. Pero no puede ser, Jacinta, ¿qué te pasa? ¿Cómo decís que yo estoy con una espada atravesado? Ah, se han escrito. Y tú estás viendo que estoy vivo, completamente vivo, Jacinta. Pero así, dijeron, es un libro, señor. Claro, seguramente, seguramente que como he estado tantos años aquí, dormido en la cueva, ¿ya? los almagristas han inventado esa patraña para quedarse con el gobierno. Ah, sí, seguramente. Ahora di tú que felizmente no te apareciste en el libro de Jaime Bailey, sino ahí te das con cabros. Sí, felizmente que te diste la historia, don Juan. Pero, dime, Jacinta. Ah. Tú tienes que entender también que seguramente toda esa gente ya ha desaparecido. Ya, todos los almagristas ya pillan en el mar. ¿Ya? En el mar ya están ya. Sí, ha pasado tanto tiempo. Peces marrones, sin ojo. Dime, Jacinta, yo. Y Lima. Tiene que haber cambiado una barbaridad. Ya no deseo a Lima, tío. Ah, no, Lima ya no es lo mismo, ya. ¿Tito, tito, tito acá? No, ya no, ya. Ahora ya todo es a colores, ya. Sí, piz. Sí, 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 ya no. Y ahora todo ha cambiado, sí. Inclusive, mira, este 18 de enero es el aniversario de Lima. Mira tú, qué casualidad. ¿El aniversario de Lima es el 18 de enero? Sí, el 18. El 18 ya lo cumple, piz. Está cumpliendo ya justamente su aniversario, piz. Mira cómo son las cosas. Sí, así son las cosas, tío. Yo quisiera estar para el aniversario de Lima. Si quieres te llevo para que conozcas, ¿ah? Ahí, piz. Jacinta. Ah. Te lo agradecería bastante, Jacinta, si me llevas para el aniversario de Lima. Ya, piz, está bien, piz. Ya, vamos, piz. Este, entonces, vamos yo. ¡Vamos, Jacinta! Bueno, qué pasa, Jacinta. Qué cojuda que soy. Hasta hoy es una invitación y no podemos salir de acá porque está todo cerrado, ¿no? Y cayeron las piedras y taparon la salida, amigo. Sí, amigo Pizarra, ¿sabe qué pasa? No vamos a poder salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No os preocupéis, Jacinta. ¿Por qué? Que cuando yo estuve acá, en esta cueva, antes de quedarme dormido por santo tiempo. ¿Llegó Montesino? No. He descubierto por el otro lado una entrada secreta. Ah, ya, de verdad. Vamos, Jacinta, vencígueme. Vamos, Jacinta, que tome un testigo. ¿Dónde queda la entrada? Va, Jacinta, venga. Por ahí está cerrada, por aquí es. Venga, Jacinta, venga. Venga, 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 vencígueme. Sí, ves. Así ves, Panchito. Eso es lo que te puedo mostrar hasta ahorita de lo que es la gran lima. Sí. Así es, Jacinta. En realidad todavía no lo puedo creer. Sí. No puedo creer todo lo que he visto en el camino, Jacinta. Ah. Todos esos inventos que han hecho en menos de 500 años es increíble, fabuloso, Jacinta. Sí, güey, se ha inventado bastante. Y eso todavía no conoces, el water. ¿El qué? Ah, el water, piz. ¿Y cómo es el water? Water es así, no, así redondito, ¿no? Entonces, si pones todo esto, entonces ahí lo botas. Todo esto, piz. Decime, Jacinta, ¿qué es lo que pongo ahí en lo que le dices el water? Tu bota caca, güey. No, tienes que verlo, así no se puede explicarlo. Está bien, está bien, Jacinta. En realidad, lo que tú dices es cierto porque todavía me falta conocer muchas cosas. Uy, todavía te falta un montón. Por ejemplo, no sé qué ha pasado. Tú me trajiste por acá y me metiste en unas cajas. Sí. Que estaban llenas de gente que me apretaban y me... Ay, güey. Es de caja. Eso sí que me lo corto, Jacinta, ¿no? No, no, eso no hay caja llena de gente. Sí, sí, sí. Llama combi acá, combi. ¿Cómo? Sí, sí, combi es. ¿Qué se llama combi? Combi le pusieron, sí, porque no es que la gente justamente se pone detrás y si te dice con combi, se te pega. Entonces eso, eso era lo que hacían conmigo, pero no me decían nada. Claro, sí, ahí se van bien. Bueno, sí, Jacinta, pero en realidad estoy cansado. Sí, amor. Es que me has hecho caminar como una bestia, Jacinta. Sí, piz. Pero, ¿cómo, Jacinta? ¿No me decíais que Lima estaba aquícito nomás? Sí, piz, pero hay que sí que ir caminar. Pero qué pasa es que ya tantos años, entonces ya te has oxidado tú, pía. Muchos años. Ya estás oxidado ya. Perdona, Jacinta, perdona. ¿Qué? Pero, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Me acabo de dar cuenta que no todo lo tengo oxidado, Jacinta. ¿Cómo? Ay, qué gracioso disfraz. Por diez, Jacinta, por diez. ¿Qué? Decime una cosa. Las muchachas de hoy visten así. Sí, ahora se visten así. Bueno, las normales no es que son jugadoras así, así. A veces se levantan algo. Sí, 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 sí. Jacinta, ¿sabes qué? Ah, y ahora voy a ver, este, cómo se desvisten. Ah, disminuado de mí. Buenas, señorita. Sí. Eh, ¿sabes quién soy yo? El abuelito de Pinocho. Yo soy el gran Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Y el conquistador tuyo, mamacita. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tocas viejo, loco, asqueroso ahí? Sí, piz. ¿No ven que esas técnicas ya no se usan ahora, ya? Ya, ya, están... No, 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 no. Ahora te recomiendo el libro de Carlos Vilches. Pues sí, güey, no necesito que leerlo. Ah, tengo que leerlo. Pues solo lees, como sea, mete tu buen floro, tu buen floro. Floro, se llama ahora. Jacinta, muy bien que me instruyas en ese sentido porque ahora sí voy a necesitar una pareja. Sí, 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 pero ¿sabes qué? También te ven vestido así, creen que estás loco, piz. Creen que estás loco, piz. ¿Tú sabes qué cosa? Mejor te voy a llevar a otro lugar. Y eso me ocurrió un día ya. Está bien, está bien, está bien, Jacinta, está bien. ¿Sabes qué pasa? Ya. ¿Sabes qué pasa? Tú tienes razón en todo lo que me dices. Sí. Porque tienes que entender que Lima, esta Lima es diferente, Jacinta. Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado demasiado, Jacinta. Yo ya no me la imagino, Jacinta. Los carros, los carros que caminan sin caballos. Sí. A una velocidad es fabulosa, Jacinta. Ah, no, los caballos están adentro ahora, mire, Dios. Ya no se vengan. Los edificios, Jacinta, los edificios tan grandazos, tan altos. Cuando yo llegué también estaba. Y lo que me ha llamado la atención, Jacinta. ¿Ya? Es esas cositas cuadraditas que se ponen acá y hablan, hablan, Jacinta. Ay, ay, ay. Jacinta. ¿Qué? Me da miedo, Jacinta. ¿Por qué? No, 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 Panchito. Me da miedo, me ha asustado ya. No, no, no te asuste, Panchito, carajo. No, ay, que Jacinta, que todo este Lima es diferente. Ya, 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 ya. La gente no es como antes. Además, todo ha cambiado, Jacinta, todo. Jacinta. ¿Qué? Y yo quiero regresarme a mi época. No, 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 ya no se... Pepe, yo quiero regresarme a mi época. Sí, Pepe, ya no se puede, Panchito. ¿Qué se puede, Jacinta? No se puede, Panchito, ya no es imposible ya. Más bien, ¿sabes qué? Ah, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué te va a hacer? Mira, no, no, no. No, yo sé cómo ya se te va a pasar todo ya la gente. No, te miren, Jacinta, te miren como loco, pepe. Jacinta, no, por favor, regresame a mi época. Tú sabes cómo puedo regresar. No, no hay forma, no hay forma. Mamá, vamos, yo tengo una idea, yo tengo una idea, vamos. Regrésame a mi época. No se puede, carajo, ya no. Pero qué bien luce usted, guapísimo, muy bien se ve. ¿Usted cree, señorita? Sí, elegante, distinguido. Un poquito la cara que la malogra. ¿Cómo? ¿Cómo que la cara? No, es que el señor tiene una cara de criador de chanchos. No, no, no. No, no, se piensa, se le ve muy bien. Sí, claro, sí. Yo también te veo bien, chivolo te veo. ¿Sabes qué? Parece que tuviera 100 años, parece. Nadie creería que tiene los 466 que te lo manejas. Ya no te hagas, Jacinta, gracias. Ay, qué ocurrente la amiga. Oigan, les quiero comunicar acerca de la nueva opción de las tiendas EL. Ustedes adquieren la tarjeta de crédito EL. Todas las compras que hagan durante el mes de enero las pueden pagar en 4 meses sin intereses. Ay, ay. Señor, a propósito, si usted se anima y se ve muy bien con su trajecito, yo le puedo hacer un descuento, ¿ah? Gracias, señorita. Sí, sí, nada más. Vamos a ver esta posibilidad, oiga usted. Un poquito vamos a mirar. Porque, en realidad, este... La verdad que, Jacinta, me veo muy bien. Sí, sí, está bien, está bien. Esa pintaza que uno se maneja. Sí, pintaza, conté, no. Ah, ah. Sí, pues. Porque el otro... No, no, no. Uy, este es bien bonito si te bebe, Panchito. Sí, Jacinta, sí. Sí, pues. Bueno, y todo, gracias a ti, Jacinta, que... Bueno. Me estás enseñando tantas cosas. Sí, pues. Bueno, y eso, que ahora te voy a enseñar algo mejor, todavía algo novedoso. ¿Hay algo mejor, Jacinta? Ay, eso. ¿Cómo se llama, Jacinta? Esto que te voy a enseñar ahora, vas a ver. Pero, ¿cómo se llama? Dime, Jacinta. ¿Me tienes encegado, Jacinta? No, me disto, ahorita te voy a decir. Se llama Perro Muerto. Perro Muerto. Sí, sí, Perro Muerto, Perro Muerto. ¿Y por qué le dicen Perro Muerto? Mira, este... Cuando yo cuente en los tres, ¿no? Cuando cuente en los tres, entonces vamos a salir disparados. Vamos a salir por la puerta y vamos a correr hasta allá, lo más lejos posible. ¿Qué es eso de disparados, Jacinta? ¿Qué es eso de disparados, Salinos? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a contar tres y salen? Ay, miro. Chandarro, chipi. ¿Pero te digo cómo voy a partir? ¿Para qué no voy a salir corriendo? No, tres, corre. Corre, panchito, corre. Corre, panchito, corre. Ya voy, Jacinta, ya voy, ya voy, Jacinta. ¡Ay, ladrones! ¡Policías! ¡Ay, nunca está la policía! ¡Estos desgraciados se llevaron mi terno! ¡Ay, me hicieron al Perro Muerto! ¡Ah, aguanta, aguanta, aguanta! Jacinta, aguanta, por favor. Yo creo que... Creo que ya estamos muy lejos, Jacinta. Sí, piz. ¿Sí? Sí, estamos bastante lejos ya. Jacinta, decime una cosa. Sí. Eso que hemos dicho se llama Perro Muerto. Sí, eso se llama Perro Muerto, sí. Pero no hay que hacerlo muy seguido, mamá, porque es muy peligroso eso. Sí, sí, Jacinta. Sí, piz. En verdad, Jacinta, que este traje me queda muy bien. Sí, piz. Pero... Pero yo todavía me siento cansado, Jacinta. Sí. ¿Sabes qué pasa, Jacinta? Siento como si todos los años se me hubieran venido así de golpe encima. Ah, ya. Ya no tengo fuerza ni siquiera para agarrar la espada y... y luchar. Aunque, ¿para qué, Jacinta, si todas las cosas han cambiado? Ahora la gente vive en paz, en armonía. ¿Para qué luchar, Jacinta? No sé. No sé qué voy a hacer, Jacinta. Sí, piz. ¿Qué hago, Jacinta? Mira, Panchito. Sí. Te voy a llevar a un lugar donde te vas a sentir mejor, te vas a sentir. ¿A dónde? Sí, pero ven, sí, ven, nomás. Espérate, pues, Jacinta, espérate. ¿Para qué me vas a llevar, Jacinta? Ven, nomás. ¿Para dónde me vas a llevar, Jacinta? Te voy a llevar a un lugar donde te vas a sentir mejor, Panchito. No, Jacinta, mejor no, Jacinta. Yo creo que... Yo creo, Jacinta, que entre nosotros... ¡Ah, mamá! Oye, apúrate, pez, Pancho, apúrate, pez. Pero, Jacinta, para diez, ¿qué te pasa? Pero mira qué belleza, Jacinta, mira todo esto, mira. Sí, esto es bonito, pez. Jacinta, decime una cosa. Camina más, Panchito. Pero, Jacinta, déjame de hablarte, Jacinta, por favor, déjame decirte algo. ¿Qué pasa, Pancho? Jacinta, esta plaza, ¿a qué pueblo pertenece? No, no, esto no es plaza. ¿Cómo que no es plaza, Jacinta? No, esto no es plaza, pez. Yo estoy viendo, Jacinta, que esto es una plaza. No, 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 no. Y cada pueblo tiene una plaza, Jacinta, por eso yo te pregunto, ¿de qué pueblo es esta plaza? No, 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 tiene pueblo eso. ¿Cómo que no? Esto pertenece a la municipalidad, pertenece, municipio ese. ¿Y qué municipio, Jacinta? Ah, no, no, en tu época eran, ¿cómo se llama? Cabildo, creo, ¿no? Pero acá no... Ah, Cabildo. Sí, no, ahora ya no, ya. Esto no hay plaza. Jacinta, esto es una plaza. Y justamente te digo que es una plaza porque se parece a la plaza de armas que yo hice cuando fundé Lima, Jacinta. Ah, no, de pez la orinaron todita. Sí, sí, sí. Bien, Jacinta. Ya de pez, ¿cómo se llama? El pelón de Teandrade. Sí. Bonito lo ha puesto de nuevo todo. Tú ya ahora sí se parece un poco. Ya. Pero esto no es plaza, pez. ¿Y qué es? Este es parque, parque. Está bien, Jacinta, quedemos en que es parque. Es parque, Jacinta, es parque. Sí, parque. Bueno, y ahora dime, Jacinta, este... ¿Qué? ¿Para qué me has traído a este parque? Ah, bueno, es que tenemos que sentarnos acá y tienes que esperar nomás a que venga, nomás. ¿A quién voy a esperar, Jacinta? A ella. Pero, pero, qué señora tan guapa. Sí, 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 es mi amiga, pez. Más bien, arréglate bonito porque ella siempre pasa por acá, arréglate. Sí, 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 este Jacinta. ¿Ya? Ahí está. Hola, Jacinta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, amiga? Acá te presento a mi tío Pancho, Pancho, mi tío. Mucho gusto. Me pongo a sus pies, señora. No, porque no sentíos la perra que tiene. Ay, qué galante. Señora, por favor, mi querida bella dama, ¿me permite pasear por el parque con usted? Ay, ¿conmigo? Sí, con una belleza como usted que opaca al de las flores del mismo. Ay, por supuesto, encantada. ¿Nos vemos, Jacinta? Ya, ya nos vemos. Es hija, Jacinta, y nos vemos. Chao, tío. Y te aseguro que de hoy en adelante a esta señora le va a gustar el pancho. ¿Cómo? O sea, yo. Chao. Chipi. Pucha, se dobló ya. Porque esa señora ahí donde la ven es millonaria, tiene varias casas y mucho dinero tiene. Entonces ahora, seguramente le compra su casa al pancho, ¿no? Lo pone su casa, misma pensión Soto. Entonces va a ser feliz, pues. Qué bueno. Sí. Por estar haciendo esto me han olvidado mis amigos de la mina. Voy a ver qué están haciendo estos cojudos. Vamos, vamos. Vamos. Que la pobre Jacinta debe estar muriendo seguramente. Sí, señor. Hay que hacer algo por ella, pobrecita. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de sacarla. ¿Pero estará viva? Claro que está viva. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que una paisana se ha quedado enterrada dentro de la mina que ha habido un derrumbe y debe estarse muriendo ya por falta de oxígeno. Uy, pobrecita. Si quiere yo no puedo ayudar, amigos. Sería bien fatal si nos ayudas, de verdad. Gracias, amiguita, porque nuestra amiga se ha quedado ahí y no sabemos si está viva o no. Oye, y si gritamos de repente nos oye. ¡Histo! ¡Hacinta! ¡Hacinta! ¿Qué? ¿Has oído? Sí. ¿Está viva? Sí, sí. ¿Está viva y yo también le voy a hablar? ¡Hacinta! ¿Están bien? Sí, estoy bien, conjudado. Bueno, señor, parece que estuviera cerca. Sí, 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 parece que... Hay que estoy cerca, peco, judazos. ¡Hacinta! ¡Hacinta! Estás aquí. ¿Estás enterita? Sí, acá estoy, no, estoy allá. Acá estoy, peco. ¡Cacita, espérate! No, no, esto es mentira. ¿Cómo? ¿Cómo saliste de allá? No, peco, he salido, peco, ¿sabes qué? Lo que pasa es que he salido por la puerta a su detrás. Hay una puertita por ahí, un huequito ahí. Pero si la... Estaba tapada la otra puerta. Por eso, peco, he salido por un escape, peco, ¿sabes quién me ha acompañado? ¿Quién? Si adentro no hay nadie, ¿quién te va a acompañar? ¿Ah? ¿Quién? ¿Le digo o no le digo? ¡Cacita, por favor, no nos tengas aquí! Me ha acompañado a ti, Francisco Pizarro, que es el que conquistó el Perú, que él me acompañó. ¿Quién te acompañó? Francisco Pizarro. Ese payaso de Francisco Pizarro es larguero, ¿será? Francisco Pizarro. Oye, a esta le ha caído una piedra en la cabeza. No, no, no. Ya déjate de hablar, idiotecas, y vamos al campamento para que te revisen los médicos. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Sí, sí. Vamos saliendo, vamos. Es cierto. Oye, oye, oye. ¿Qué? Oye, no seas graciosita. Está bien que estemos en el aniversario de Lima, pero ¿cómo vas a decir que Francisco Pizarro está vivo? No seas gracioso, oye. Sí. Oye, aunque sería vacancia, ¿o no? Claro, Luis. Sería recontra vacancia. Si no, pregúntale a la señora del parque, pregúntalo. ¿Cuál parque? La señora del parque, ahí le tienes que preguntarle. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Vamos. Ay, ay, maldita. Se nota que no has besado en cien años. ¿En cien años? Y te quedas corta, mamacita. Te quedas corta. Vuelvo a ser Pizarro, el conquistador.